¿Cuál es la sensación de poder trabajar con tu familia en el cuadrilátero? Ay no, es una sensación inexplicable, ya que no todos tienen la dicha de trabajar junto con sus papás Y pues yo me siento muy orgullosa y muy feliz ya que todavía y afortunadamente tengo mi papá en vida Y espero y así sea por muchos años ¿Qué representa para ti que Golden Girls se presenta en diferentes lugares? Pues mucha satisfacción, orgullo ya que todavía me falta mucho por llegar Donde estar, la neta, todavía no he llegado a mi meta Y pues espero y Golden Girls llegue a muchos lados más ¿Para qué promotorías estás trabajando actualmente? Pues a la promotora que me gusta llevar Estoy disponible, no tengo, ahorita con quienes estoy trabajando estoy con lucha femenil Ya que esta empresa le da muchas oportunidades al talento femenil y se enfoca más en ellas Y eso le agradecemos mucho ya que ahorita desgraciadamente la lucha femenil ahorita no hay tanta ¿Qué te motiva a seguir día a día para ser luchadora? ¿Qué me motiva? Pues creo que hay muchos motivos Uno de esos serían mis padres Mis padres ya que ellos me han apoyado en todo Desde que inicié los entrenamientos me han echado muchas gorras, muchos alientos Al principio sí me desanimaba mucho ya que pues como soy mujer Pues me decían que tú tienes que estar en la cocina, no necesitas aquí Pero pues gracias a mis papás, a mis hermanos estoy aquí y pues hasta donde ha llegado Golden Gear ¿Qué mensaje le das a toda tu afición que ha seguido tu carrera? Pues que muchísimas gracias ya que confiaron en Golden Gear Desde la primera vez que la vieron y confiaron a ojos cerrados Y pues espero, este, ay ¿cómo se dice? Este, motivarlos más, sorprenderlos cada día más Porque yo me esfuerzo todos los días en el gym, entrenando para no fallarle a este público bonito